Hace como veiga que se quiere ir de vacaciones en semana de turismo, no tiene lugar en la valija y llamó a todo trailer, y en una hora y media le hicieron el enganche para el auto, va a pegarle a la pelota a Brian Oliveira, va a llegar el número 20, va a meter la pelota sobre el segundo palo, está esperando mucho, está esperando Ventancur, va subiendo Lizalde, se va metiendo Cachila, va a picar también Ramos, viene centro de Oliveira, saca con golpes de cabeza, telechea, la domina el vasquito en la salida del círculo, tira de primera, el vasco ahí, Regalay, jugando para Carrillo, rechazó Cotuño, la baja Musso, Musso abre la izquierda, bien contra la raya para Carrillo, va a pasar a toda velocidad de Oliveira, tocaron para Musso, va a devolver para Carrillo, le pega, le pega, le pega, tiró de derecha, Ramos, gol, 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 peñarón, Juan Manuel Ramos, cazó la pelota en el área, de número 9, la bola rebotó en Lima, estiró Ramos, una sequía que tenía en el conjunto abrinegro para meterse en el área, sacó el latigazo de pie a la izquierda, voló el guardameta Reyes, no pudo evitar la caída de su arco, y Peñarol a los 27, pasa a ganar en el campeón del siglo, el primero con la camiseta auriela de Juan Manuel, Ramos, Peñarol 1, Deportivo Maldonado 0, el 22 lo hizo, decíamos que había mejorado Peñarol, que bien juega Carrillo, ha metido ya tres fases de gol, el futbolista argentino, y Ramos, que gusta de ir arriba, que estaba muy bien ubicado, y definió estupendamente para poner en ventaja a la derecha. Una muy buena jugada de Peñarol, buena jugada de Carrillo, que sacó el remate, le quedó corto, la enganchó Ramos, perfectamente habilitado por Lima, giró y sacó el remate para dejarlo sin asunto a Reyes, Peñarol, que había mejorado, se pone en ventaja, y empieza a buscar tranquilidad aquí en su casa. Es otro colazo del Superfútbol, en Radio Cristal del Uruguay, respira Cristal. Centro que viene, sale Dawson, lejos, Busto, no pudo, está el empate, gol, Borges, gol, Borges, Borges, Enzo Borges, el ribarense, lo empató el 22, Deportivo Maldonado necesitaba un centro delantero en el área, Borges, falló en la primera, Borges, falló en la segunda, Borges, en la tercera, no te perdona, salió mal Kevin Dawson, la pelota quedó en el punto del penal, Busto no la sacó, Lima, fue importante para recuperarla, con un toquecito corto, y entró habilitado Borges, con el arco libre, con Dawson ya, del otro lado de la pelota, para poner el empate a los 22, está bien, Deportivo Maldonado, era mejor en el segundo tiempo, lo empata el 22, lo empata Borges, está en uno. Este sí que es el Borges conocido, decíamos que los cambios que hizo Paladino, habían resultado, y que estaba jugando mejor Deportivo Maldonado de Peñarol, merecido el empate. La verdad que fue una, es merecido el empate, porque Deportivo era mucho más que Peñarol en este segundo tiempo, Borges que de que entró fue un azote para la última línea de Peñarol, ahora no perdonó, la bajó Lima, Borges la mandó a guardar, el partido se iguala, y Deportivo quiere más. Es otro colazo de Superfútbol, en Radio Cristal del Uruguay. Respira Cristal.